Y aquí es nuestra experta de nuestros detallitos navideños, por supuesto Lulú. Bienvenida, ¿cómo estás? Me encantó. ¿Qué tal? Gracias. ¿Le gusta? Me encanta. Bueno, mi idea era que pudieran tener cosas que hicieran ustedes en casa. De repente, por lo menos yo soy bien fanática del rojo y el verde para Navidad, pero hoy en día para los niños hay pastillas, rosadas, azul, morado. Entonces, no todos los años puedes gastar dinero comprando decoraciones nuevas. Entonces, puedes hacer en tu casa algunas para el color, el contraste. Y esa era la idea que teníamos con nuestras decoraciones así, hechas en casa. Muy económica. Nos va a encantar. Solamente necesita creatividad, ¿no? Ok, pero tenemos un BTR para mostrarle a la gente cómo lo hicimos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el video de cómo se hacen estas maravillosas creaciones, por supuesto, de nuestra Lulú Lulú. Hay como una foto, Chico, aquí. Hola, amigos de Ají. Estamos aquí nuevamente en Bounce. Hoy les voy a enseñar cómo hacer tres adornos fáciles de hacer en casa, adornos navideños, siguiendo con nuestro tema del mes. Tenemos un bastón, una florecita escarchada y bolitas o adornos hechos de la forma que quieran para guindar en el árbol. Todo hecho con materiales reciclables, que es lo mejor del caso. Así que prepárense para ensuciarse las manos y hacer manualidades conmigo. Comencemos. Para dar inicio a nuestro primer adorno navideño, nuestro primer material va a ser escarcha, bolas de hielo seco, un plato desechable, goma y un pincel. Trinchos de madera, como los que se utilizan para barbacoa, tornillos medianos y, por último, cinta. El primer paso va a ser pinchar la bolita de foam con el trincho. Ahora agarramos nuestro pincel y nuestra goma y vamos a ir forrando toda la bolita. Cuando terminamos, el siguiente paso es regar la escarcha encima a la pelotita. Una vez terminamos el escarchado, buscamos nuestro recipiente que tenemos apartado, ya sea con azúcar, sal o, en mi caso, arena, y enterramos ahí el palito a que se seque. Removemos, ahora que está seco, quitamos el trinchito y en ese mismo huequito vamos a clavar nuestro clavo. Dejamos un poquito de clavo afuera porque ahí vamos a amarrar la cinta. Para nuestro segundo adorno navideño, los materiales van a ser un rollo de papel toalla, tijeras, silicona, goma de silicona, goma blanca, que es una mezcla, mitad goma escolar y mitad agua. Nuestro pincel y a mí me gusta utilizar el plato desechable. Y por último, la escarcha. El primer paso es cortar franjas, tratando de calcular que sean del mismo tamaño. Ahora vamos a poner una cantidad de goma en una de las puntas. Lo sostenemos un minuto para que la goma agarre. Tenemos que forrar toda la flor adentro y afuera. Está lista nuestra flor, la escarcha está seca y vamos a ponerle el hilito para poder guindarla. En nuestro tercer y último adorno vamos a hacer un bastón navideño. Nuestros materiales van a ser un gancho de ropa, tiras de tela que tengan y vamos a utilizar tape. Agarrar nuestro gancho y doblarlo de manera de crear la forma de un bastón. Ahora vamos a comenzar a amarrar de cada lado y las van empujando que queden apretaditas. Intercalan los colores. Nuestro bastón navideño, también le agarramos y le amarramos una cinta, la misma cinta que ya teníamos, entre el gancho. ¡Ay, me encanta cuando Lulú viene con estas ideas! Y lo que más me encanta, Lulú, es que te tengo que confesar algo. Yo pensaba que habías casi que ido a un lugar donde compras regalos y adornos y lo hubieras traído. Sí, yo siento que sí que lo pude mostrar en una de las farmacias. Por eso traje mi video, sé que pareciera. Y lo más lindo es que son dos diversiones, porque una diversión es que decorar el árbol, pero la otra es hacer el arreglo. Y ese fue con un rollo de papel toalla, o sea, bien reciclado como le gusta a Josibel. Y es algo que, o sea, lo voy guardando y puedes hacer un montón, o sea, de uno salen bastantes. Y por ejemplo, esto es súper sencillo, súper barato, porque las bolas estaban caras. La verdad, este año, señoras y señores, esto es súper con carcha gruesa. Con carcha gruesa. Ok, simplemente son colores, goma y esto está simple.